Cactado en cámara de seguridad, quedó el momento en que un hombre sustrae una motocicleta, mientras el propietario del vehículo se disponía a realizar una compra en un afamado establecimiento comercial ubicado en la calle La Cruz, Esquina Mella, de esta ciudad del Jaya. El hurto se produjo la mañana de este miércoles. La gráfica muestra el momento exacto en que el malhechor se lleva la motocicleta NTN. Arismendi la Antigua